La última semana de agosto jugamos de local acá en Pentagonal. Somos punteros de la liga. Me aventuro a decir el mejor equipo de la liga en este último tramo. Hemos logrado tener un basque muy agresivo, muy dinámico, con una defensa muy fuerte que hemos dado que hablar. Nosotros hemos pulido la velocidad, hemos aprendido a cortar la cancha. Es un basque nuevo para esta liga. Realmente, no solamente lo he dicho por nosotros, sino que por lo mismo los propios rivales que han remarcado el nivel del basque santacruceño adaptado, que realmente hemos crecido mucho y eso a nosotros nos pone muy contentos y con ganas de seguir avanzando. Juan, ¿qué significado tiene para un deportista santacruceño este logro, este resultado, estos números que muestran a las claras que el trabajo que se viene haciendo no solamente para uno o dos partidos, sino a largo plazo? Fundamental. Para nosotros es importantísimo. Mirá que nosotros también hemos presentado la tercera división en el torneo federal con un equipo totalmente nuevo. Son unos pibes que vienen de abajo y nosotros los estamos fugiando en la tercera división. Y están punteros. Y están punteros. Ganaron el triangular, el último triangular lo ganaron en Cipolletti. Y con vista a ganar el torneo. Lo vamos a ganar el torneo, la tercera división lo va a ganar. Entonces, nosotros, eso es un aliciente. Vienen empujando chicos de abajo. Nosotros ya los más grandes, que nos está quedando poco hilo en el carretel, bueno, ya vamos pensando en el retiro, pero eso es positivo. Es positivo el recambio y el seguir apostando a los pibes para que, bueno, el día de mañana el club tenga futuro. La gente va a ver básquet. Va a ver básquet en silla de ruedas. Va a ver a grupos de deportistas que hacen básquet. Está llegando, tenemos gente que ya va a ver básquet, porque le gusta ver el básquet, le gusta ver el básquet en silla de ruedas. Lo dinámico, que ya no es el básquet ese aburrido, despacio, con mucha lentitud. Ahora es un básquet dinámico, fuerte, competitivo, que tenés que tener pivot, tenés que tener un buen base, tenés que tener dos aleros como la gente, tenés que tener jugadores tanto en los cinco en la cancha y que tenés que tener recambios, porque al ser tan dinámico, tenés que cambiar de aire en un momento y vos tenés que tener un buen banco. Si no tenés un buen banco, lo pagás en el último cuarto. Bien, ya están definidos los rivales para esta próxima fecha que se viene y también en los escenarios en los que se va a disputar. Se va a jugar en el CEPAR, la última semana de agosto, Crol de Rosario, Cilsa Buenos Aires, Apri de Uruguay, nosotros, y si me está quedando uno en un tintero, ahora no me acuerdo, ah, Sica de Córdoba, los rivales, por eso no me acordaba. Pero bueno, los esperamos acá, en el CEPAR, como te dije, con el FICTURE a confirmar los horarios y a la espera de que se acerque mucha gente al CEPAR a acompañar al CRIGAL, que va a dar que hablar en este torneo.